Un video divulgado por un grupo rebelde somalí ligado a la red terrorista Al Qaeda exhortó a los musulmanes a atacar centros comerciales en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países de Occidente. Al Shabat, filial de Al Qaeda en Somalia, también amenaza con realizar ataques en Kenia, similares al atentado de septiembre del 2013 en el Westgate Mall de Nairobi, en el que murieron 67 personas. El video incluye imágenes de importantes organizaciones noticiosas que muestran el ataque en el centro comercial y se indica que el incidente fue en represalia por los presuntos abusos de las fuerzas militares kenianas contra los musulmanes en Somalia. El narrador enmascarado concluyó alentando a los musulmanes a atacar centros comerciales, específicamente nombrando al Mall of America de Minnesota, así como el West Emonton Mall en Canadá y el West Fight Mall de Stanford, Inglaterra. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Betania Pérez Álvarez, su Noti Minuto.